hola exploradores quieres optimizar el tiempo de trabajo de tu empresa y gestionar mejor tus procesos con inteligencia artificial te imaginas un asistente virtual que pueda realizar tareas repetitivas y tediosas en cuestión de segundos sabes que de esta manera te liberas a ti y a tus empleados para enfocarse en actividades más estratégicas y creativas en el mundo actual existen herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial diseñadas específicamente para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios prepárate porque en este vídeo vamos a descubrirte algunas aplicaciones que pueden revolucionar tu empresa y aumentar tu productividad pero como siempre no olvides suscribirte al canal somos un canal muy pequeño y modesto te necesitamos para crecer para ti es un simple gesto ya nosotros nos haces muy felices comencemos en este vídeo hemos seleccionado algunas de las herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial más poderosas disponibles en el mercado actual descubrirás cómo pueden ayudarte a optimizar la gestión de tus recursos mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia operativa en todos los niveles de tu empresa o incluso en el ámbito particular los enlaces de todas estas herramientas las encontrarás en la descripción del vídeo recuerda que sólo hemos seleccionado 10 aunque existen otras muchas que pueden ser de tu interés o que pueden haber sido creadas con posterioridad prepárate para ser testigo de la revolución de la inteligencia artificial en los negocios chat gpt 3 es en la actualidad la herramienta de inteligencia artificial más popular del mercado debido a la facilidad de uso y la rapidez en sus respuestas dentro del marketing digital tiene diferentes usos especialmente en la generación de contenidos entre sus funcionalidades más populares está la generación de respuestas automatizadas contenidos para blogs anuncios personalizados y creación de guías de compra por supuesto ya está disponible también chat gpt 4 la versión 3 sólo acepta órdenes o peticiones escritas en cambio chat gpt 4 admite entradas o ingreso de órdenes mediante texto imágenes puede ser tanto una imagen con una información escrita como una imagen de cualquier tipo la describirá y comprenderá sin problemas si quieres tener éxito deberás tenerla siempre a mano quieres optimizar el seo de tu empresa phrase punto yo te ayudará a ahorrar tiempo en la búsqueda de palabras clave creación de contenido investigación de temáticas y análisis de la competencia es un software que a través de su algoritmo compara cualquier término que ya está en línea y genera resúmenes rápidos que incluyen las preguntas más comunes e información relacionada además tiene un editor de contenido que analiza en tiempo real lo que se está escribiendo y hace sugerencias de posibles mejoras es una herramienta muy interesante desde luego la herramienta salesforce einstein puede ser muy atractiva para tu negocio es un conjunto integrado de tecnologías que junto a la inteligencia artificial permite ofrecer experiencias personalizadas y predictivas ayuda a identificar y priorizar clientes potenciales también es útil para buscar oportunidades de venta incrementando la tasa de ganancias resuelve solicitudes rutinarias de clientes en tiempo real por web o mensajería móvil además sugiere canales de comunicaciones apropiados para conectar con cada tipo de cliente yo de ti la descargaría DIPL herramienta que traduce auténticamente textos y archivos hasta en 31 idiomas sin perder su significado es intuitivo y fácil de usar y además es gratuito para el usuario habitual se puede acceder online para traducciones de hasta 5000 caracteres o integrarlo en el ordenador con la versión pro el software inteligente es muy útil para redactores ya que aumenta su productividad al máximo tiene un losario que permite corregir las palabras directamente en el texto elegido lo que resulta increíblemente cómodo y productivo hazte con ella para un uso diario no te arrepentirás Grammarly es una aplicación que ayuda a reducir el tiempo que se tarda en revisar y corregir grandes cantidades de texto gracias a los algoritmos de inteligencia artificial su software utiliza machine learning deep learning y nlp procesamiento de lenguaje natural para que el texto sea lo más legible y lo más parecido y natural posible realiza chequeos ortográficos en frases complejas detecta problemas de estilo y ofrece sugerencias está configurado para poder dar soluciones más acertadas al tipo de texto y lenguaje que se está utilizando en definitiva una aplicación muy completa te lo aseguro netbase kit es una herramienta que permite rastrear la correlación de las marcas y público en tiempo real lo que hace el software es analizar la interacción que genera el nombre de la marca en las diferentes plataformas digitales extrayendo datos y así obtener una idea clara de las necesidades de la audiencia esta aplicación permite ahorrar tiempo a los equipos de marketing y arroja información para la creación de campañas enfocadas en las necesidades del consumidor hoy la usan marcas como tesla uber y zara por algo será sintesia es una plataforma de generación de vídeos de inteligencia artificial que permite crearlos rápidamente con avatares en más de 120 idiomas incluye plantillas un grabador de pantalla una biblioteca multimedia y mucho más su funcionamiento es relativamente simple debe seleccionar el actor que aparecerá en tu vídeo o crear tu propio avatar elegir el idioma y personalizar aspectos como fondo texto imágenes y música entre otros después deberás escribir el guión y esperar a que la herramienta haga el resto parece magia pero no lo es cia integrada en shouhou crm es un asistente de voz integrada que transforma datos sin procesar en información útil para los diferentes equipos de la empresa lo atractivo de esta aplicación es que puede entender las consultas realizadas por clientes externos a través de llamadas y dar una respuesta inmediata además realiza análisis predictivos que permiten obtener información significativa y visualizaciones potentes para así poder planificar y tomar decisiones inteligentes no olvides buscar el enlace en la descripción conversica es otra de las herramientas líderes en inteligencia artificial conversacional en pocas palabras es un software en línea personalizado que se encarga de contactar nutrir calificar y dar seguimiento a posibles clientes por medio de correo electrónico todo ello enfocado para que se conviertan en una oportunidad de venta a diferencia de un chatbot común conversica utiliza el procesamiento de lenguaje natural para interpretar y responder conversaciones bidireccionales muy similares a las que tendría un humano es realmente sorprendente y por último clica este software basado en inteligencia artificial ayuda a optimizar los tiempos en la gestión de tareas de cualquier empresa ofrece soluciones para la gestión de proyectos la colaboración y la gestión de recursos permite crear informes comentar sobre las tareas y etiquetar a cualquier persona del equipo de trabajo que esté involucrado en el proyecto además clasifica y organiza las tareas de forma automática a través de machine learning con ella se visualizan las dependencias mediante la creación de diagrama de gantt una aplicación muy potente que te puede venir muy bien como has podido ver la inteligencia artificial está revolucionando el mundo empresarial desde la atención al cliente hasta el análisis de datos y la optimización de la cadena de suministro te ofrece soluciones innovadoras los chatbots y asistentes virtuales mejoran la satisfacción del cliente y reducen los tiempos de espera mientras que el análisis de datos permite tomar decisiones más informadas además esta inteligencia optimiza la cadena de suministro y la gestión de inventarios mejorando la eficiencia operativa y ahorrando costos te hemos ofrecido algunas herramientas que hoy por hoy están al alcance de todos es decisión tuya aprovecharlas para tu empresa con idea de poder conseguir más beneficios o bien alcanzar tus objetivos con mayor celeridad el futuro está en tus manos hasta otro vídeo exploradores